Nunca has creído en la Navidad, has disimulado, que si el gordo de rojo, los tres amiguetes, que ni magos ni nada. Este mundo te ha hecho demasiado incrédulo. Pero estas Navidades todo va a cambiar. Pon un plato de jamón de Teruel bajo el árbol y vete temprano a dormir mientras repites. Todo es verdad, todo es verdad. Y vas a descubrir que todo, todo lo que creías es verdad. Entra en todosverdad.com y comprueba como todo es verdad. Aire sano, vuelve a creer en la Navidad.